Restaurante de la Venta aquí en la Milla de Oro, que regenta a su propietario, Paco, que además de ser muy simpático, es un gran profesional. Y vuelve ahora ya con esta temporada de otoño, con sus actuaciones, que la hemos echado de menos, y la hemos echado de menos este verano. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás? Nosotros estamos encantados de volver otra vez a las actividades de invierno, a decir, bueno, otra vez recuperamos, pues, bueno, hemos tenido una época de playita, de hacer otras cosas, pero ahora, pues sí que apetece. Tú y Sara, por la tarde, ¿dónde vas un viernes? Pues te quedas aquí escuchando flamenquito, ¿no, Paco? Totalmente, totalmente, la verdad que sí. Bueno, ya como tú bien dices, invierno, pues, hemos hecho flamenco este invierno pasado, en verano lo hemos cortado, porque el sol, la playa, hay muchos eventos, muchas actividades, y otra vez, de vuelta a flamenquito, al invierno, y, bueno, ya los viernes por la tarde aquí en la venta. Es que hace falta, porque es que si no, no hay otra cosa. Tú, ¿dónde vas por la tarde un viernes? Y dónde te reúnes con los amigos, a tomar aunque sea un cubatita o algo, ¿verdad? Es que, y por supuesto, bueno, ya los menús no vamos a hablar, vamos a hablar de los menús, de los menús tan buenos, con los precios que tiene, con la calidad de los productos, que realmente es, de verdad, esto es un paraíso estar aquí, ¿no? La milla de oro, esto es un lujo, ¿eh? Totalmente. Bueno, Paco, y este, cuéntame ya, con la temporada, ¿vas a cambiar los platos de los menús? ¿O vas a incorporar algunos nuevos? Sí, bueno, ahora, esta semana que viene cambiamos una carta, para una carta de invierno, y, bueno, y trabajamos con productos de temporada. Y los menús, pues sí, los menús los cambiamos todos los días, como tú bien sabes, y, bueno, siempre estamos haciendo cositas, y ahora ya empezamos en flamenquito, todos los viernes, y siempre hacemos actividades, ahora voy a empezar también con un cata de vino, la quiero hacer a partir de un par de semanas, estoy hablando con una bodeguita, a ver qué tal, y, bueno, siempre haciendo cositas para no aburrirnos. Y, bueno, ya vemos ya que huele ya a barbacoa, ¿eh?, que ya te hemos visto ahí encendiendo la barbacoa, poniendo esas patatitas ahí, que tan buenas, además es una cocina natural, que además tienes un chef muy bueno, que hace también muy bien, trabaja muy bien con estas carnes, le da su toque, y la gente encantada con la barbacoa, Pato. Sí, la verdad que, la verdad que por la noche estamos trabajando muy bien en la barbacoa, os invito a todos que vengáis a la barbacoa, porque la verdad que trabajamos muy bien. ¿Y lo sano qué? Que son gordaninas, ¿eh?, las cositas ahí a la barbacoa, eso se le va toda la gracia y no queda... La carne de abraza es como mejor sabe, a carbón, y, como tú bien dices, no con gusto, pues... Tú cuerdas el tipo, y es que tú eres muy de la barbacoa, Pato, cuéntanos quién va a venir a actuar, cuéntanos un poquito quién tienes previsto, porque va a haber variedad, ¿no? O sea, hoy ya lo iremos anunciando también, de momento, ¿hoy quién actúa? Hoy actúa a Calobría, y a la guitarra Jesús, y bueno, todo el viernes vamos a ir cambiando de artista y vamos a dar un poquito de variedad, ¿no? Para que no aburráis. Tú nos avisas que yo lo anuncio, ¿así? Porque, claro, lo iremos poniendo para que podáis disfrutar, bueno, los bailes que nos hemos echado aquí en Paco, los bailes, era como vamos, de verdad, es que es verdad que aquí en Marbella, en verano, hay muchísimas actividades, muchas cosas, con irte a la playa y echas el día, pero en invierno, ¿no? Ya en esta temporada... En invierno, la verdad, que se corta todo, y por desgracia, y bueno, pues, por eso he decidido de hacer algo diferente. Y además de día, porque eso tampoco nadie lo hace, por la noche, venga, a cena flámico, pero de día, que es la hora buena, que tú ya enganchas, has terminado de comer, te tomas tu cacharrito y tal, con los amigos, y ya te vas a dormir por la noche y te da a gusto, ¿verdad? Que no tienes que salir de noche, da pereza, o sea, que enganchas una cosa con la otra y se hace, bueno, súper bien. Es que ya con nuestra edad, bueno, a mí me apetece, yo creo que a muchísima gente, pues, tener la tarde para hacer un pequeño break y disfrutar de los amigos y de las copitas. Y la noche ya va para los jóvenes y para otro tipo de gente. Las tardes, las tardes de hoy vienen, la verdad, que son muy buenas. Bueno, mira que eres trabajador, Paco, que día tras día, con tu negocio funcionando muy bien, que hemos visto este verano, hemos estado nosotros comiendo estos menús tan ricos, que ahora que los tienes acostumbrados, y ya tengo yo ganas de ir al próximo día a ver si me como un pucherito de esos buenos que tú haces, que ya también me apetece a mí esos pucheritos tuyos buenos, 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 ¿eh? Ya empezamos a hacer los platos de cucharadeteo y los potajes, las fabas, los pucheritos, los buenos guisos, todo un poquito. Bueno, porque acabo de comer, si no que he comido una rosada hoy aquí, una rosada que vamos, que estaba, vamos, tartando de fresca que estaba. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Paco, siempre en tu casa. Enhorabuena por ejerir a un restaurante tan bonito, La Milla de Oro, con tan buena clientela, que tienes una clientela exclusiva, y que volvamos con los flamencos todos los viernes, ya sabéis, ¿y a partir de las cuatro de la tarde, Paco? Sí, a partir de las cuatro de la tarde, todo el viernes, tenéis que ir a una cita aquí en la venta, y un poquito de diversión. Bueno, porque nos dices el teléfono de reserva, porque como esto no es demasiado grande, si reservamos, tenemos nuestra mesita que ya nadie nos la quita, mucho mejor, ¿no, Paco? Esta mesa tiene mucho novio, esta mesa tiene mucho novio. Este teléfono de reserva, y así, si alguien os apetece comer y ver flamenquito, reserváis vuestra mesita, calidad, buen precio, buen ambiente, y a disfrutarlo, Paco. Sí, pues el teléfono ese es 630-113-403. Bueno, pues ya sabéis, a notarlo para reservar, Paco. Nos vemos aquí para el flamenquito, y bailar un poquito y pasárnoslo bien, que me encanta. Enhorabuena. Gracias, Elena. Gracias.